¡Vamos a Raján! Amores que se fue, Amores que se fue, Pegando el cuargo negros torpeñinos, Igual que las espumas, Que lleva el ancho río, Se van tus ilusiones, Siendo destrozadas, Por el remolido. Espumas que se ha, En las rosas de aquella, Se van entanzantes, Y pequeños ojos, Formando al paisaje. Ya nunca volverán, Las espumas ni apenas, Como las ilusiones, Que te dispararon, Y ya estás a ver, Estumas de flores, De aguas fugitivas, De patacones, Y de los recuerdos, Que dejan la vida. De rosalén, De coronas, De blancos asares, De rosas de ademas, Cuando llevan flores, Cuando llevan flores, De la siempre viva. Espumas que se ha, En las rosas de aquella, Se van entanzantes, Tal vez, Si pequeños ojos, Pequeños ojos, Como todo el paisaje. Ya nunca volverán, Las espumas ni apenas, Como las ilusiones, Que te cantaron dichas pasajeras Dichas, dichas pasajeras